Saludos gente, espero que se encuentren todos súper bien. Bienvenidos a un vídeo más aquí con los lunáticos. En la noche de ayer estuvimos live en Facebook Gaming y como celebración al cumpleaños de Dani decidimos tirarnos unas partidas de Plunder. Les voy a compartir un clip de el último juego de la noche. Sinceramente yo no tengo idea cómo yo sobreviví todo ese tiempo solo en ese bunker. Yo creo que había básicamente dos teams completos. No sé cómo sobrevivimos todo ese tiempo pero les voy a mostrar no solamente el poder de la Mach 10 sino también el poder de la Finn. Si usted no tiene desbloqueada la Finn, es un LMG, es de Modern Warfare, trabájela, búsquela y trate de desbloquearla. Todo el mundo está enfocado en la Stoner y en el resto de las LMG de Cold War pero déjeme decirle que todavía quedan armas buenas en Modern Warfare que sinceramente tienen que utilizar. Así que disfruto este vídeo y los veo luego. Se cuidan. Digo de seguro, de seguro, de seguro. Va a caer gente ahí. Tengo, hablando del juego, tengo el juego. Estoy cayendo contigo y los teammates. Voy a engararse. Esto está encendido, encendido, encendido. Ahí está. Ahí está. Se están cayendo por lo que me encuentran acá ¿Qué sabe esto? Yo no tengo place, mano Estamos entrando por la puerta, estamos entrando por la puerta Ahí estaba Tiene que haber gente adentro Tiene que haber gente adentro No, no, no La gente sobra a nosotros ¿Dónde está? Quete Abre, abre, abre Abre No hay más nadie Ya abrió, ya abrió Pero yo no sé si ahorita nosotros vinimos por todas las casas Eh, realmente no está No sé si tú entraste, ya entraste No, no, no hay nadie No, no hay nadie Uno, yo lo diga Sí, pero mira, mira, chacho, mira afuera Hay cuatro, hay cuatro enemigos afuera No hits on that run Ah, ahí otro, ahí otro, ahí otro Toma, toma, toma Ah, toma, toma Ah, toma Queda uno Queda uno Y yo sé que me tiene que estar esperando en la entrada Tiene que estar Fijaos, ustedes los tiros Ahí ellos los tiros tan lejos Están malando Están malando No voy a chabar, Dani Sí Sí Si me ponga a ponerme a play No voy a fastidio Volvemos Tercer intento He llegado Oh, sí Tiempo No hay nada Pero ahí no hay nada Loro ¡Tiempo! Tiempo! Yo no voy a ir Un saludo ¿De acuerdo? Ya no voy a ir Y yo voy a ir No lo entiendo porque a mi no me funciona La N4 de Modern Warfare A mi no funciona Y el tipo hizo un longshot Con esa pistola Me mató en el aire Hay que saber controlar el rigor Hay que intentar Se ha prohibido todo el jugador Mase por favor Colta colta para mi vida Volvieron a cagar están arriba Un por aquí Dani O sea Donde están los teammates Dani? 11 11 frikin tios Woof Al rato me la pica Si Están teniendo Tengo que irme de aquí en verdad